hola muñecas el día de hoy vamos a transformar tus tenis con mucho con mucho estilo este look yo lo describiría como normal verdad como un uniforme que estábamos acostumbradas a utilizar antes ojo aquí no hay nada aquí no hay estilo aquí tampoco hay efectos visuales mente es ajuste unos skinny jeans que son ajustados una playera negra que es sumamente ajustada si eres muy delgada pues te vas a ver tal cual delgada si tienes rollitos se van a notar y tengas lo que tengas se va a notar porque no te da estructura no te da como esto que podemos estar buscando entonces es importante saber que con la ropa podemos hacer efectos visuales ok entonces quién se identifica con este look comentenme allí abajo que hoy lo vamos a solucionar muy 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 fácil vamos a empezar así que colores de tenis tienen porque yo utilicé hoy los negros gracias a que ustedes me preguntaron que si se podía combinar con negros entonces ustedes díganme qué tenis tienen si blancos o negros para hacerles más looks con tenis de los colores que ustedes me digan ok comenta allí tenis blancos o tenis negros y aparte de eso entonces vamos a solucionar esto y les digo podemos quitar los skinny jeans o podemos quitar el top yo sé que muchos de ustedes tienen skinny jeans y quieren ver cómo elevar el estilo de estos skinny jeans y simplemente voy a quitar esta playera esta playera negra y voy a agregarle otra de otra estructura ok entonces vamos para allá vamos a hacer una con una playera negra muñecas que esta playera negra ojo con lo que voy a decir podría ser perfecta para mis chicas que tiene más más caderas que hombros y si tú lo quieres proporcionar es decir equilibrar imagínate que tienes muchas pero muchas caderas una de las buenas opciones siendo negras aún así puedes utilizar ésta que si se fijan ya lo vieron lo vieron lo vieron tiene una estructura diferente y ya te da mayores hombros si lo vieron y es que tiene hombreras la playera y entonces al no tener estampado se ve muchísimo mejor para mis chicas que tienen más caderas lo pueden utilizar así de hecho este inclusive puedes utilizarlo por fuera porque es de estos estos skinny jeans permite a que tú utilices por fuera si eres reloj de arena podrías pues meter poquito la playera y también se vería muy bien otro truco que también podemos para darle estilo a los skinny jeans es utilizar una tercera prenda por arriba y en este caso podría ser esta verde vean automáticamente le da también mucha más onda andrea pero eso se ve cuadrado bueno miren les voy a dar un tip para estilizarlo busquen la trevilla de tu pantalón y vas a meter el piquito de tu camisa por un lado el piquito de la otra por la otra bueno por la misma perdón pero así luego en la parte de atrás lo vas a subir un poco y haces un pequeño nudo y la también es otra manera en cómo puedes estilizar tus skinny jeans y tus tenis se van a ver con mucho estilo ojo también es importante accesorios por ejemplo voy a agregarle este voy a mover un poquito el micrófono para que no se vaya a ver o a lastimar con el micrófono y voilà vean vean ese punto de verdad los accesorios le dan mucha vida a el look entonces ya vieron ahora sí tenemos un efecto visual el punto focal sería esta parte hace que tu cintura que es por ejemplo imaginemos que tenemos tipo de cuerpo pera pues ya no tendrá como tanto protagonismo en la parte de arriba ya te das color y así podemos ir por los niños a la escuela así podemos ir al súper así podemos ir al banco así podemos ir a tener cualquiera de las actividades ojo con este truquito espero que ya lo hayan apuntado ahora andrea está bien los skinny jeans muy bien pero yo quisiera decirte que puedes buscar otros ejemplo puede ir muy bien si eres una chica más creativa utilizar por ejemplo en vez de unos skinny jeans puedes buscar unos pantalones que tengan algún estampado y hasta color o yo sé que a mis muñecas les gustan mucho los looks con falda entonces vamos a quitarnos los skinnies y vamos a darle otro look con falda es sencillo chicas yo quiero que todas vean la parte de hacer creación de looks de una manera muy 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 sencilla y que no sea como que hay que tengo que ponerme hoy o quiero estar cómoda y el estar cómoda no significa ponerte lo primero que veas sino que tengas hasta una estrategia detrás de miren esto también se ve lindo pero la idea es utilizar una falda déjenme subirme un poquito el short esto de hecho está como que muy de moda los bikers short así utilizándolo con una camisa oversight arriba entonces me voy a poner esta falda que es una falda de mezclilla que esta nunca pasa de moda ojo y es largo a la rodilla para mis chicas petite para mis chicas regular o para mis chicas altas la falda a la rodilla es como la falda que ni te va a cortar ni te va a alargar la falda que te acorta es un poco más larga que a la rodilla porque está respetando el corte natural del cuerpo que es en la rodilla y si tú tienes algo en la rodilla ni te acorta ni te alarga simplemente respetas tu corte natural ok entonces vamos a hacer el mismo truquito porque también puede aplicar para la falda acuérdense si quieres subirlo antes lo puedes subir y haces el nudito y voilà muñecas entonces queda espectacular y si puedes utilizarlo con tenis Andrea si muñeca puedes utilizarlo con tenis sean blancos o sean tenis negros acuérdense de compartir este en vivo chicas si quieren ver más looks más fórmulas entenderlo de una manera más práctica sin tanta sin tantas vueltas y sin tantos rodeos aquí ya vemos la práctica acuérdense de compartir el en vivo estos son unos bams son unos tenis negros son súper clásicos y por ende también son muy este básicos entonces vean utilizando la misma fórmula como se ven ahora con falda si les gusta pongan muchos corazoncitos y si no les gusta tanto pueden poner manitas arriba entonces este sería el segundo look para transformar tus tenis y para darle un estilo este chica sería un estilo un poco más clásico o hasta un poco también romántico ojo pero si quieres darle un toque o más seductor o más creativo que es mi estilo yo le agregaría una falda más corta y con estampado entonces aquí tengo otra que se van a morir con el resultado porque a mí a mí me encanta ya se las muestro a mí me encanta chicas o sea no saben cuánto me encanta esta falda y siento que se ve muy top vean se ve espectacular ya ven como le pueden dar mucha onda simplemente con un estampado simplemente con un color simplemente con conocer estos trucos visuales pero no porque lo hizo Andrea no 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 porque tú ya conoces tu tipo de cuerpo tú ya conoces tu estilo y tú ya sabes si esta falda va para ti yo sé que muchas personas pueden ver la falda y pueden decir que corta pero yo sé que otras chicas van a decir perfecta para mí me encanta esa falda corta me encanta ese estampado o está bien yo utilizaría ese estampado pero en una blusa o en unos pantalones aquí la idea es que te inspires y que te alejes de vestir por vestir y que te alejes de sentir que es aburrido crear tus looks y estar en tu propia piel ¿no? porque se trata de eso se trata que es parte de ti es parte de expresarte también ojo porque nos podemos expresar de muchas maneras y a mí me gusta expresarme a través de mi estilo amo muñecas y como es corta la falda y es ajustadita también podría planchar un poquito la camisa verde y utilizarla así abiertita también se vería súper cool otra es que también podría utilizar una playera más ajustadita o inclusive hasta corta aquí el truco es conocer qué es lo que va contigo recuerden muñecas que es importante también saber cuáles son los colores que van cerca del rostro por ejemplo a mí me va muy bien este verde este verde es un color espectacular para mí porque es de estos verdes que van más fríos pero hay otros verdes que son más cálidos o hay otros colores que de plano se me ven muy pero muy mal entonces por eso yo creé colorea tu imagen para que tú lo entiendas de una manera mucho más sencilla y para que ayudes y combines colores ¿ok? si les gusta muñecas ya saben compartan gracias gracias por esas estrellitas que me enviaron así me voy a quedar hoy voy a salir a comer con el amorti y yo muy cómoda con mis tenis con mi faldita con mi top negro y con el top de color espero que les haya gustado muchísimo chicas compartan pero sobre todo empieza a crear tus looks y diviértete con tu estilo las quiero chicas bye bye bye